continuamos con más noticias de cuba policía cubana golpea joven artista en santa clara lo dejaron inconsciente y ahora lo acusan de atentado la policía cubana golpeó al joven artista luis miguel pérez hasta dejarlo inconsciente lo trasladaron a un hospital y luego se lo llevaron detenido hasta el momento los familiares y amigos del joven no han podido verlo pero tienen noticias de que podrían procesarlo por atentado los hechos ocurrieron el pasado viernes 16 de septiembre en horas de la madrugada cerca del monumento del tren blindado en la ciudad de santa clara luego de una ardua jornada de trabajo se dirigía hacia casa de su tía donde pernocta de vez en cuando por la cercanía de la misma al centro de la ciudad el mismo fue interceptado cerca del monumento al tren blindado por oficiales de la policía nacional momento que terminó con el artista luis miguel pérez siendo trasladado al hospital con un fuerte dolor en el pecho y con varias lesiones lo acusan de atentados denunció en facebook el joven artista rafa de la santa estas acciones me llevan a hacerme varias preguntas porque es justo es por ser negro es necesaria tanta violencia luis miguel se graduó en el año 2012 de la academia de arte leopoldo de villa clara pertenece al fondo cubano de bienes culturales y posee una próspera trayectoria que lo avala con exposiciones tanto dentro como fuera de la isla recientemente terminó varios murales en el boulevard de varadero uno de los principales polos turísticos de nuestro país donde como bien dice el cartel de su entrada lo que aquí se recauda es para el pueblo o sea un artista que contribuye activamente en el desarrollo socioeconómico del país decenas de activistas por los derechos humanos y amigos del joven han compartido la noticia en sus redes sociales libertad para luis miguel pérez escribió indira romero en sus redes sociales la joven activista natural de santa clara explicó en un vídeo en directo algunos detalles de la detención del joven y las denuncias que han hecho sus familiares y amigos el músico cubano omar mena conocido en las redes sociales como el analista también denunció lo ocurrido con el joven artista lo tienen detenido desde el viernes iba para su casa iba solo y nadie sabe exactamente lo que pasó es un artista muy querido por toda la comunidad compartan esta información para que se conozca decenas de cubanos han reaccionado a la detención del joven artista ese niño es un amor que no se mete con nadie qué barbaridad qué injusticia tan grande ya de este gobierno no se puede esperar nada bueno deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado